¿Quién no ha tenido problemas al entrar a un edificio o condominio? La solución de esta empresa busca poner la tecnología al servicio de visitantes y vecinos. Mucho gusto, tiburones. Mi nombre es Khaled Alhash, CEO y cofundador de Munili. Munili es una app que interconecta el residente con la administración y los guardias de seguridad, todos conectados en la misma plataforma para mejorar la seguridad y la comunicación de vivir en comunidad. Nosotros digitalizamos todo el proceso de control de acceso, le entregamos una tablet al guardia de seguridad para que todo ese proceso que antes demoraba entre 10 y 15 minutos lo llevamos a 40 segundos y le llega la llamada directamente al celular al residente para que apure o deniegue, sin tener que pararse al intercom. Somos SaaS, un software SaaS service, donde le cobramos un fee mensual de 150 dólares a la administración del edificio por el uso completo de la plataforma. Hoy en día estamos en más de 365 entre edificios y residencias, entre Panamá, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica, pero nuestro foco en Panamá y Colombia. Tenemos recurrencia anual de 700 mil dólares y proyectamos en los próximos 12 meses multiplicarlo por 2.5, un equivalente a 1.8 millones de dólares al año. Por eso, Shark, les vengo a ofrecer un 0.2% de la compañía por un contrato de asesoría de 3 horas al mes por 12 meses para temas diversos como expansión territorial, que es nuestro foco en este momento. ¿Cuál es el super app para comunicaciones? ¿Es para incluirles todo eso o algo más? Porque estoy viendo servicios. Pues, ahora mismo, como mencioné, nuestro foco es en la parte de seguridad, de todo el control de acceso, pero tenemos otras funcionalidades, como por ejemplo, chat entre residente y administración, residente, guardia. Tenemos comunicados que envía la administración, tenemos reserva de áreas comunes, por si el edificio tiene alguna cancha de tenis, poder gestionar todas las reservas de manera automática en la aplicación. Y tenemos una parte que es ahorros, que es un marketplace donde ofrecemos servicios referentes al hogar, como por ejemplo, lavado de perros, lavandería, cualquier cerrajero. Caletti, ¿cómo están haciendo la gestión comercial? Bueno, voz a voz en Panamá, ahora actualmente estamos replicando el mismo efecto aquí en Colombia. Independientemente del tamaño de la propiedad horizontal o del fin, son 150. 150 hasta 300 unidades. Anteriormente teníamos otro modelo que cobrábamos por unidad residencial, pero lo cambiamos por algunas estrategias que descubrimos. ¿Tú trajiste este 0.2% para que uno lo agarre o...? No, para cada uno. No, es para cada uno, si no, no tiene sentido. O sea, para que entremos todos es 0.2% para cada uno. Sí. Pues, ¿sí? ¿Cómo está ahorita en la ronda? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo está de plata? Acabamos de cerrar la ronda de YC. ¿A qué valoración? A 25. ¿En 5 millones? ¿Ustedes a esta aceleradora le dieron qué porcentaje? El estándar de ellos, que es el 6. ¿6%? ¿A cambio de cuánto dinero? 125. O sea, ¿qué valoración da eso? Más o menos como 1.700.000, ¿verdad? Exactamente, por ahí. Ok. Y ahora nos está dando el 1% por tres horas de asesoría. Por 12 meses. Espérame, espérame, espérame. Porque yo no sé cuánto cobran ustedes por hora. A mí, para darte una idea, a mí me invitarán a una charla, yo cobro de 5.000 a 10.000 dólares por hora. Lo único que uno no puede ahorrar en esta vida es tiempo. Claro. A esa valoración me da que este tiempo te lo estaría invirtiendo a un rango de valoración de tu compañía de 50 a 100 millones de dólares. Estarías valorando la hora a menos de una cuarta parte de lo que normalmente la gente está dispuesta a pagar bien por una hora. Ok, ok. A mí me gustaría ponerle plata. Pero a una valoración muy distinta. Si nos metemos, no con un 1, sino con un 2, para el tema de acompañamiento y con una opción de hacer una capitalización, ¿cómo la ve? La verdad, en temas de valorización se nos complica porque ya tenemos la ronda cerrada. ¿Cuánto es? De la ronda capital, un millón cerrados. ¿Levantaron un millón a 25 millones? Sí. Yo respeto mucho a esa aceleradora a la que fuiste, me encanta todo lo que hacen. Pero yo creo que nos está pasando un montón que vienen compañías a cabo de software que van a prestar un servicio de SaaS que agrega un valor impresionante, pero que no son compañías que van a necesitar venture capital. Creo que tiene una ambición tan grande que al final requiere unas valoraciones exorbitantes para poder alcanzar eso. Creo que no lo van a alcanzar. Yo creo que este no es el camino para resolver este problema y por eso yo estoy fuera. Vale, gracias, Andrea. Ok, recapitulando. ¿El 0.2 con...? No, sería 0.4% cada uno. Cada uno. Dedicamos las horas que nos comprometemos y que nos den la posibilidad de agrandar un poco la ronda actual con un valor distinto. Yo no voy en eso. Yo no voy con el resto de los Sharks. Agradezco la invitación. Mi tiempo es muy, muy limitado. Creo que van a ser algo grandísimo. Te ofrezco máximo una hora por mes, que va a ser de mucha calidad, creo yo, por el 0.2 que te hizo. Ok, vale, perfecto. Gracias. O sea, lo que no quieres es dedicarle más de una hora, entiendo eso. Sí, no, no puedo. O sea, la propuesta de Alex es 0.2 por una hora. Sí. No, pues sería todo en la misma. Si damos dos horas cada uno, pues nos tocaría el doble. Ya. O sea, la misma propuesta, pero que 0.4. Hágale. Acepto la oferta. Alex, una hora al mes por 0.2. Mauricio y Sammy, las dos horas, pero con la mitad del porcentaje que es 0.2%. ¿0.4? 0.4%. ¿Y? Ah, me sacó a mí. Ah, igual. También, acepto la oferta de los cuatro. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Digo, Kale, chévere. Oiga, la clave está en el marketplace de servicios. O sea, ese es el futuro de esta mañana. Es crear la comunidad y chao. Gracias, tiburones. Uno a veces piensa que el capital en cash es todo, pero uno deja por lado el aporte que puede traer grandes personas como son los tiburones, en este caso nosotros. Así que estoy increíblemente feliz y, bueno, vamos con todas. No, yo le digo que esto no va a alcanzar esa valoración nunca en la vida, se lo juro. Tiene el 10% de un país, ¿no? ¿Algo encontró? Pues sí, pero algo encontró. A ese mal le va a ir bien. Lo que yo no le creo es el camino de las múltiples rondas con este negocio, o sea. O sea, de esto está viviendo. Como que tenemos escasos recursos. Creo que no lo van a alcanzar. A mí me gustaría ponerle plata. Ah, me sacó a mí. Algo encontró. Esos momentos en los que uno quisiera hacer algo, pero la cabeza no lo deja. Siempre está ese riesgo a hablar. Yo solo tengo que ir a copiar lo que tú hiciste, no tengo que aprender nada más. Pues, ¿sí? ¿Te perdiste algún pitch? No te preocupes que están todos en nuestro canal de YouTube y también hay contenido exclusivo. No te preocupes que todavía está para lo que vas a ir más. No te preocupes que están en nuestro canal de YouTube y también hay contenido exclusivo.